Bienvenidas chicas una vez más a este su canal, mi canal Gaby Planta, si más sea usted bienvenido y agradecerle a todas esas personas hermosas, maravillosas que he tenido la oportunidad de conocerlas virtualmente y han estado pendientes porque la mayoría de ustedes saben que me tomé un tiempo, un descanso, pero aquí estoy nuevamente vamos a entrarle con todo, primero Dios, verdad, no de esas fuerzas y esos ánimos que necesitamos así que el día de hoy les traigo un house tour, sería por un jardín en el balcón si usted no ha visto el primer video que yo subí, entonces aquí le voy a estar dejando una pequeña toma para que usted se fije como yo inicié y también para que usted nunca, nunca se limite amigo y amiga que usted está viendo este video, mire así fue como yo empecé, con pocas suculentas, con pocas plantitas pero espero usted se motive viendo cada uno de mis videos y nunca, nunca diga no se puede o nunca se limite usted todo lo puede hacer si usted se lo propone, entonces chicas vamos a comenzar con este recorrido vamos a iniciar, aquí les estoy dando una panorámica, una hermosa vista para que usted se deleite ya que si usted al igual que yo es amante de las plantas pues usted siempre va a encontrar un lugar para otra más, para otra integrante más, para otra hijita así que este video lo estuve grabando chicas por la noche, era ya de noche, eran las 11 de la noche el día de ayer y pues hoy se los estoy traiendo a ustedes para que ustedes lo disfruten, para que usted mire el cambio la transformación que este pequeño balcón ha tenido, este sería pues el recorrido número 3 que yo les estoy haciendo aquí miren, tengo varias plantas, tengo suculentas, también tengo plantas de sombra, plantas con muchas florecitas hermosas que a continuación usted va a estar disfrutando, así que mire por aquí tenemos un hermoso helecho está realmente precioso, solo me regalaron un hijito pero con los cuidados que yo le doy entonces él se ha puesto bien precioso porque las plantas si usted no sabía son bien agradecidas por aquí también tenemos un hermoso calanchoe, por aquí tenemos una hermosa preciosa palmera es un filodendrum, mire que precioso, definitivamente que esta transformación que ha tenido mi pequeño balcón chicas a mi me hace bastante feliz, siento que respiro aire puro ya que usted sabe que las plantas purifican el aire es muy bueno para nuestra salud ya que al usted tener plantas en su balcón o en un lugarcito, un rinconcito de su casa las plantas le aportan muchos beneficios, oxígeno, bióxido de carbono, la verdad que si usted no tiene plantas pues se lo invito a que se motive y tenga plantitas, empiece así como yo de a poquito estas son las plantitas que pues miren están con bastantes florecitas ahorita a pesar que aquí en Honduras porque soy de Honduras, soy catracha, estamos en invierno pero ellas son tan bellas agradecidas que me regalan sus florecitas preciosas miren el color de sus hojas, la forma de sus hojas, la verdad que la naturaleza es maravillosa miren esta preciosa ala de ángel, por aquí tenemos, les estoy mostrando una corona de espinas una euforbia su nombre, miren esta hoja por la parte de atrás está bastante preciosa el color aquí les estoy mostrando un hermoso jade, un arbolito de jade esa corona de espinas color amarilla aún no me regala florecita porque esta es una reproducción aquí tenemos un calancho de chicas y por aquí tenemos un telésforo, así le conocemos es variegado con su hojita con pizquitas amarillas miren este precioso maguey, la llamamos, tiene florecitas blancas, por aquí tenemos una chinita rosada bien preciosa, a mi me encanta chicas todo lo que tenga que ver con la naturaleza me encantan las plantas, me encanta todo lo que tenga que ver con la naturaleza esta hermosa peperomia, tengo otras variedades miren esta es variegada, por aquí otra corona de espinas color rosado que aún no me regala su hermosa flor pero dentro de poco estoy segura que me la dará por aquí tenemos más, recuerden ustedes esa suculente estaba enferma pero ahí va ya está bien recuperada si usted no ha ido a ver este videito con que la recupere entonces lo invito que vaya a verlo corriendo porque el vinagre si funcionó, miren es hermoso, es un bonsai casi, este es el precioso jade por allá vamos a acercarlos, es una corona de espinas amarilla espero no se esté aburriendo y que le esté encantando este recorrido ya que cuando yo miro videos de recorrido de jardín me entretienen así que espero que este videito a usted lo entretenga también por aquí tenemos, miren un hermoso pero delicioso y sabroso dijera Tere que le mando un saludito a Tere Márquez saluditos Tere, te aprecio mucho tú te quisieras comer mis nopales son bastante deliciosos dicen los nopalitos ahora chicas vamos a estar observando las hermosas suculentas que tengo de este otro lado tengo una gran variedad de suculentas no soy experta pero ya tengo lo que tengo de estar aquí en Youtube que voy a cumplir un año de tenerlas empecé desde que estaban muy pequeñitas y la verdad es maravilloso ir viendo el crecimiento de cada una ya que las suculentas aunque usted diga pero todas son verdes pues no señorita, no señor, no se equivoque puede ser que sean del mismo color algunas pero los cuidados son diferentes cada suculenta es diferente entonces tiene cuidados diferentes lo que tienen en común la mayoría de estas suculentas que yo tengo aquí en mi balcón son completamente de sol están a sol directo esta preciosura que usted va a ver a continuación es una hermosa plantita que si usted no la tiene le invito a que la consiga, que vaya corriendo al vivero porque dicen por ahí chicas que esta planta aparte de ser hermosa de verse preciosa en nuestro jardín también dicen que es de la suerte y quien no quiere suerte en estos momentos miren que preciosa, es una preciosa centavito miren que grande esta definitivamente parece una peluca una peluca preciosa también ya sabe usted en otro de mis videos ha podido observar la majestuosa y preciosa tradescantia cebrina más conocida como cucaracha no se porque es el nombre de cucaracha pero ahí se la estoy mostrando miren esta preciosura calanchoe tomentoso orejitas de conejo por aquí tenemos esta cucharita así le llamamos esta preciosura que usted mira aquí en su pantalla es una cola de sirena fácil de cuidar y hermosa embellece nuestros jardines este calanchoe precioso ya terminó su floración pero usted no se preocupe no la bote deje que esta plantita le siga regalando flores ya que su flor se marchita pero después crece más o sea le salen más como que retoña esta es otra especie de cola de sirena que ya me floreció miren que belleza que por aquí otro no palito y así espero que usted disfrute verdad de este hermoso video sencillo humilde pero hermoso que lo hago con todo cariño esperando que llegue a usted y usted lo disfrute con una tacita de café por aquí también tenemos otro otro precioso arbolito miren este es un hermoso orejita de suet como le comentaba anteriormente tengo bastante variedad de suculentas tengo peluditas tengo cactus y esta me regaló una flor espectacular miren esos colores es una belleza ustedes la miren como está porque definitivamente es una belleza su flor y dura bastante y tiene un aroma espectacular bueno chicas los voy a dejar que usted disfrute de cada uno de cada una de estas suculentas preciosas y vamos a poner un poquito de de musiquita para que usted también se ponga a bailar que mueva la patica ya usted sabe vamos a estarnos encontrando en un siguiente videito muchas gracias si se quedó hasta el final le voy a agradecer si me regala su valioso like ya que para mí es bastante importante y nos vamos a ver en un próximo video reciba a todos y cada uno de ustedes bendiciones hasta la próxima chao chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!